Cruz, nos vamos hasta el Centro de Operaciones de Emergencia. Ha identificado y puesto en cuarentena a las personas que a lo largo de los últimos días han tenido contacto con el doctor Oscar Urenda y con los mencionados colaboradores del COET, incluido el propio gobernador del departamento. Asimismo, se ha previsto el traslado provisional de la logística instalada en el COET al Centro de Educación Ambiental, en el que nos encontramos en este momento, que ya actúa como segunda sede de emergencia para la pandemia y en el que ya se encuentra funcionando el Banco de Alimentos Solidarios. A partir de lunes, solo se realizarán de manera presencial aquellas tareas que no puedan realizarse de forma telemática, incluidos los trabajos de organización de la emergencia y las reuniones de coordinación de la misma, quedando reducida al mínimo la presencia de los funcionarios del COET. En las próximas horas, se revisarán y ajustarán los protocolos del COET para asegurar la salud de todo lo que estamos luchando contra esta pandemia. Finalmente, el gobernador Rubén Costa me ha encomendado transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos. Como ha ocurrido en todos los países, la gente que está diariamente en la lucha contra la pandemia tiene más probabilidades de infectarse. La previsión de que esto ocurriera en cualquier momento estaba dentro de las posibilidades que habíamos contemplado y se están tomando las medidas que la Organización Mundial de la Salud recomienda para evitar nuevos contagios. Tanto el doctor Oscar Urenda como sus colaboradores se encuentran bien. Por el momento, no presentan síntomas y están bajo control médico. En las próximas horas, podremos ampliar mayor información para toda la ciudadanía. Muchas gracias.